¿Qué es el programa Galileo? Gracias por la Ramendi y por Javier Ventura para poder involucrarnos también en este proyecto dada nuestra participación en el programa Galileo y lo vimos muy interesante, con lo cual agradecemos mucho la oportunidad que nos habéis dado de también incluir un experimento para probar aspectos de Galileo con una serie de dispositivos y tecnologías que estamos desarrollando para poder emplear la señal. Como Galileo ya se ha descrito, pues entonces ya podemos ir más fácilmente a contar un poco cuál es la motivación que teníamos del experimento concreto. Entonces, bueno, la señal Galileo es, como ya se ha comentado, pues la versión europea del sistema de navegación por satélite global, con lo cual somos independientes de GPS y bueno, pues hay una serie de aspectos que ya ha comentado la ESA a estudiar de la comparativa entre este sistema y otros, qué características tienen las medidas, los efectos de la atmósfera, la ionosfera, etc. Nosotros aquí en este proyecto lo que queríamos era trabajar sobre uno de los servicios Galileo, que se llama el servicio público regulado. Galileo tiene varios servicios de señal abierta, pero tiene un servicio de señal destinada a uso gubernamental, de tal manera que los gobiernos puedan utilizarlo en defensa y seguridad y misiones de rescate, que es el tipo, digamos, de caso de interés que hemos estado tratando de ver en este experimento. Entonces, un receptor de estos gubernamentales, pues lleva una señal cifrada, con lo cual es un equipo, pues muy caro. Nosotros lo que hemos estado es explorando el concepto en el cual se reparte el equipo y entonces, pues este proceso en el terminal, pues es mucho más sencillo y esto da pie a usos varios. Luego, entonces, nosotros lo que hemos estado viendo es el caso en el cual, en vez de tener un receptor muy caro, lo que se hace es tener, por un lado, un terminal que graba la señal, que es una cosa, pues más fácil, más barata y sin problemas de seguridad, y luego esta señal grabada se procesa en otro sitio, donde ya están, pues, todos los elementos críticos. En el experimento este ha sido, se ha grabado la señal en varias ocasiones in situ y luego después, a la vuelta, pues ha procesado todos esos momentos en que ha habido señal grabada. En el futuro, una de las formas de utilizar esto, pues va a ser que esa señal grabada, una fracción de segundo, se pueda transmitir a un centro de rescate y entonces, esa señal gubernamental es mucho más fiable que la señal normal abierta de GPS o de Galileo con el servicio abierto y tal, porque es resistente a interferencias, resistente a intentos de hacerle, de estropear la señal, con lo cual, para misiones muy críticas de rescate, pues vas a tener una certeza absoluta de que esa posición, pues es la correcta. Con lo cual, hemos hecho el experimento basado en esto, en trabajar lo que es el terminal con la grabación de señal y luego, pues, procesarla aquí y tenemos planeado en el futuro, pues, este concepto, pues, irlo evolucionando. Con lo cual, es un experimento más tecnológico, desde el punto de vista que hemos hecho, de desarrollar este concepto y, bueno, pues, comprobar a la vez nuestro equipo en las condiciones extremas, compartiendo material también, pues, con la ESA para hacer el experimento. Y ahora mi compañero Daniel, que ha sido uno de los principales ingenieros involucrados en el proyecto, pues, va a continuar explicando, pues, más detalles ya técnicos de cómo hemos organizado todo. Bueno, como comentaba Manuel, en este concepto de repartir el navegador en dos trozos, uno que simplemente es un grabador de muestras y otro que es un servidor que hace todos los cálculos para calcular la posición, hay dos aproximaciones al problema. En la primera que vemos arriba de la pantalla, el terminal de usuario simplemente graba las muestras y las manda al servidor, de modo que es el servidor el que calcula la posición. En la aproximación que vemos abajo, el terminal, por un lado, es un grabador de muestras, pero también tiene un navegador del servicio abierto de Galileo, entonces, manda tanto las muestras de la señal PRS como la posición o las medidas que ha obtenido con Galileo, con el objetivo de que sea la grabación de señal PRS la que consiga autenticar estas medidas o esta posición obtenida por el terminal con el servicio abierto. Estos conceptos pueden parecer bastante similares, pero desde el punto de vista de la algoritmia son problemas bastante distintos. El primero, en realidad, es un problema de búsqueda en un espacio muestral bastante grande, por tanto, es computacionalmente complejo, y el segundo, en realidad, es un test estadístico, es un tipo de test chi cuadrado. Lógicamente, si estamos en una situación de rescate o de uso gubernamental, deberemos proteger mediante criptografía toda la información que se intercambie en el cliente y el servidor, tanto las muestras como la posición. La plataforma que hemos desarrollado para viajar en el trino de viento es un grabador de muestras, cubre solamente la banda E1, es monofrecuencia, no como el equipo de la ESA, que era bifrecuencia, y la tasa de datos que se requiere para grabar toda la banda E1 es bastante grande. Como indica aquí en la diapositiva, la banda, incluyendo la señal PRS, tiene 35 MHz de ancho de banda, por tanto, digitalizando, incluso de la forma más reducida, con un bit por muestra, hacen falta 70 Mbps. Bajo ciertas condiciones se puede rebajar esto y, digamos, muestrear solo la parte necesaria de la señal PRS y reducir mucho las tasas muestrales, lo cual es interesante si se quiere mandar la señal por comunicaciones, LTE, satélite o lo que fuera. Hemos grabado la señal de la plataforma del trineo de viento, y luego hemos traído las grabaciones al azar, la zona segura de GMEV, donde podemos procesar la grabación PRS con las claves PRS y obtener la posición o todo tipo de medidas y datos sobre la señal. Al tener la señal grabada, es la señal en bruto del satélite, pues es prácticamente como volver a estar in situ y se puede, a posteriori, desarrollar cualquier tipo de medida o de nuevo experimento o ensayo. El reto tecnológico al diseñar esta plataforma han sido las condiciones climáticas muy duras del trineo de viento. Entonces, esto es una foto de la plataforma. Lo que tenemos esencialmente es un frontend, que es el que digitaliza la señal de radiofrecuencia, y un mini PC. El resto de elementos son simplemente para conectar la antena al frontend, para alimentar el amplificador de señal que tiene la antena. Todo esto está en una plataforma que es bastante pequeña. Aquí podéis ver un conector USB y un conector Ethernet. De modo que la plataforma tiene más o menos este tamaño, quizá es más o menos así. La plataforma no tiene alimentación interna, se alimenta con baterías externas. En este caso hemos utilizado un equipo de baterías que aguantan un rango extendido de temperaturas, dado, de nuevo, las condiciones complicadas. Como antena, se puede utilizar una antena de parche, como esta que se ve aquí. Es una antena muy pequeña que permite el despliegue prácticamente en cualquier condición, o una antena geodésica en un trípode, como la que mostraban los compañeros de la ESA. Los resultados son muy similares a los que ha mostrado la Agencia Espacial. Este es el trayecto, los 15 puntos geográficos donde los miembros del trineo de viento han realizado grabaciones. Y aquí tenemos la posición más al sur, que hemos calculado con PRS. Antes Manuel estaba haciendo las cuentas y son 3 metros de diferencia con la posición que mostró la ESA. Entonces tenemos el récord de posición más al sur con el servicio PRS. La altitud son 3.700 metros. La plataforma continental Antártica es bastante elevada y tenemos aquí el perfil de altitud de todo el trayecto. En cada escenario se realizó una grabación de 15 minutos, que luego hemos procesado en GMV. Y las prestaciones del cálculo de posición son las siguientes. Hay 24 grabaciones de 15 minutos, pero son en 15 puntos geográficos distintos. Es decir, hay distintas grabaciones en el mismo punto geográfico. Había buena visibilidad de la constelación Galileo, prácticamente más de 6 satélites en todos los escenarios. Y las prestaciones con el servicio PRS se pueden ver aquí. Esto es el error de posición en la posición horizontal, pues es del orden de un metro. Esto sería la posición media. Y aquí se ve la evolución del error en las componentes norte, este y abajo. Pues vemos siempre en la vertical hay un error más grande, a veces llega hasta 3 o 4 metros. Pero en la horizontal tenemos un error que generalmente está en torno a un metro. Como conclusiones, destacar que hemos conseguido desarrollar una plataforma que es capaz de adquirir datos de radiofrecuencia y grabarlos a tasas digitales muy elevadas. No solamente podría ser empleada para navegación GNSS por satélite, sino para cualquier tipo de adquisición de datos de radiofrecuencia. Es una plataforma pequeña, sencilla y durable, que se puede utilizar en condiciones extremas. Y a la hora de procesar la señal tanto Galileo PRS como la señal abierta y la señal de otras constelaciones, tenemos las grabaciones completas y podemos realizar cualquier tipo de estudio. Los resultados de posicionamiento han sido bastante buenos. Y a nivel de dispositivo estamos bastante satisfechos con la plataforma que, como he dicho, puede operar en condiciones extremas. Pues muchas gracias. Gracias también a los miembros de la ESA. Y no quiero extenderme más.